Música 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 Vamos a dar la bienvenida a desplegar, ¿no? Gracias Gracias, señor. Estamos en orgullo a nosotros. Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Señores integrantes del Grupo Externoador, con todo respeto por lo que se caracteriza nuestra comunidad y por las costumbres de nuestra Sierra Juárez y propia Vilde Llavesía. Me es grato y orgulloso darles la bienvenida a nombre de la comunidad, de la autoridad municipal, de todos aquellos que han hecho posible que ustedes estén con nosotros en estos momentos, lo cual, que siéntanse seguros, que están en una comunidad tranquila, siéntanse acobijados por sus habitantes, por los habitantes también que hacen el favor de acompañarnos en esta festividad, lo cual, pues, nuevamente, que sean bienvenidos y vamos a convivir hoy partido ya, es que el compromiso vaya terminando y es toda la fiesta. Así. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. No, 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 gracias. Ay, si no me acuerdo. Ay, no sé qué. No, así, sí me canto pedacito. El más le gusta que me alcaldes el contrabando en los huevos. Bien, bien, bien esto. Nosotros también somos de un rancho, somos de un rancho, no tan bonito como este, está muy seco allá en Guanajuato, somos de Guanajuato allá. Y aquí cada rato regamos por eso. No, aquí está, mire, aquí pasa el lago aquí. Ah, sé que nos pasa el lago ahí medio, ¿no? Allá son, son como unas diez casas más o menos, donde nosotros nacimos. Este, tampoco había carretera ahí, apenas hace poquito, que será unos cinco años, yo creo, que le echamos algo ahí, ya, ya este, pero también somos de un ranchito nosotros, somos de un ranchito. Se llama Refugio de Ríos, municipio de Abasolo, Guanajuato, no sé si habrán ido por ahí. Guanajuato. Bueno, de Guanajuato, sí. Está cerca de Irapuato, está cerca de, no sé si ahora no he ido, Salamanca, Irapuato, Celaya, pero más de Irapuato, como unos 20 minutos por ahí. Mi hermana vive con un paisano de usted, de Guanajuato, pero no sé qué lugar, de qué parte. Unos 45 minutos de León, nosotros. De Guanajuato. Sí. Se llama Refugio de Ríos. No hay ni agua, pero así le pusieron. Está algo, ¿no? ¿Qué dijo el gobernador o el que va a entrar, no? Le hacemos puentes, pero si no tenemos ríos, le ponemos un río. Le ponemos un puente. Bienvenidos, señores. No, gracias. Nos dejamos de darle la bienvenida. No se preocupe. De veras que. Con la amistad de ustedes es suficiente. De veras. Y, pues la verdad, nos sentimos muy contentos porque mucha gente desconfía que fueran los originales, ¿no? O sea, no los originales de San Juan, sino ustedes, ¿no? Sí, porque decían, ¿no? Pues, ¿por qué no van a traer una copia? No, no, no. Son amigos también. Son amigos, sí. Pero, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, sí. Hay que tener otros elementos, ¿verdad? Sí. Sí, por ahí viene. Por ahí están. Aquí está uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que vean que no, no es una copia, son los originales, ¿sí? Gracias. Gracias. Quiero que me vayan un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias, amigo. Gracias. Lo he hecho, ¿eh? Gracias. Gracias, muy amables. Y, pues, como integrante de la Comisión de Cerecos, les doy un merecido recibimiento aquí, en su casa de ustedes, en su casa del pueblo, en Santa María y la Ovecía. Bienvenidos a la Comisión de Cerecos. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Oh, I love this business. ¡Eso le! ¡Eso le! ¡Eso le! ¡Eso le! ¡Eso le! Una vez más Ahora vamos a cantar, ya saben cómo ¿Con muchos? Otra vez, otra vez ¿Con muchos? Échale Una troca salió de... ¿A qué horas, compa? ¡Qué perroca! Échale, ¡viva México! La troca salió A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Poca pura y también marihuana Pero se disfasaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban ¡Gracias! 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 Presencia